buenos días amigas de transformando mujeres ya ustedes a través de una actividad identificaron 10 hábitos que quieren adquirir en su vida diaria la tarea que yo quiero que ustedes hagan hoy es que a cada uno de esos hábitos le pongan una conducta que una conducta que reúna estas condiciones que sea específica que sea medible alcanzable relevante y que tenga sea temporal esto quiere decir que por ejemplo si ustedes pusieron tomar más agua como hábito que quieren adquirir yo quiero que ustedes sean más específicos y pongan por ejemplo los horarios que les gustaría tomar agua medible eso se va midiendo ustedes tienen que ir apuntando cuánta agua van tomando alcanzable tiene que ser una meta que puedan alcanzar porque ustedes no pueden poner algo que no puedan ser alcanzado por ustedes porque se van a frustrar tiene que ser relevante y tiene que ser temporal enmarcado en un tiempo específico también otro ejemplo es por ejemplo muchas de ustedes pusieron que quieren leer entonces eso es un excelente hábito pero yo quiero que lo traduzcan en una conducta leer un libro por las mañanas o sea que ya sean más específicas que agarren esos hábitos y lo traduzcan en conducta eso lo escriben en su cuaderno no tienen que enviármelo eso es para consumo de ustedes ok que tengan un feliz sábado y hablamos ahorita bye bye